¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡O suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti! ¡Dale Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Mi Cámara! Y ahora es el momento que todos los músicos de Mariachi en Guadalajara han estado esperando. Un fin increíble final para un glorioso 10 días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.